Para finalizar, vamos a estudiar en el brazo cilíndrico la aceleración lineal. Para ello, vamos a partir de los resultados de la velocidad. Conocida de sus componentes en la base móvil, o velocidad de la pinza conocida de las componentes en la base fija 0, y la matriz de cambio de orientación que tenemos en la base móvil 1 con respecto a la 0. Bueno, pues comenzamos en primer lugar calculando la aceleración del punto P, sus coordenadas en la base móvil 1. Derivamos las coordenadas del vector de velocidad en la base móvil 1, y como es una base móvil, le sumaremos la velocidad angular que tiene esa base móvil, expresa los componentes en ella misma, por el vector que estamos derivando, que es la velocidad en la base móvil 1. ¿Qué hacemos? Sustituimos resultados. Sustituimos el vector de velocidad en la base móvil, r punto, r tita punto y z punto. Estas son las coordenadas de este vector, velocidad en la base móvil, y ahora le añadimos el producto vectorial. La velocidad angular de esa base móvil con respecto a la fija, expresa los componentes en la base móvil 1, es 0, 0, tita punto. Y en ese orden multiplicado vectorialmente por el vector que estamos derivando. Vuelvo a escribirlo, r punto, segunda componente, r tita punto, tercera componente, aceleración lineal zeta punto, perdón, velocidad lineal zeta punto. Y ahora calculo, derivada de r punto, pues va a ser la derivada doble o segunda, r dos puntos. La derivada de la segunda componente es el producto de las funciones, aplicamos la regla de la derivada del producto, derivada del primero, r punto, por el segundo, tita punto, más el primero, r, por la derivada del segundo. En este caso, la derivada de tita punto, tita dos puntos. Es decir, derivada segunda de tita de t en el tiempo. Y la derivada de la tercera componente, derivada de zeta punto, pues tendremos derivada dos puntos. Sustituimos ahora, bueno, hacemos el producto vectorial de estos dos vectores. Primera componente, cogemos segundas y terceras y multiplicamos en aspas. 0 por zeta punto, 0, menos r, por tita punto, tita punto. Menos r, por tita punto, por tita punto, por lo tanto, tita punto cuadrado. Segundas componentes, cogemos primeras y terceras y en aspas al revés. Para donde nos quedará r punto, tita punto, r punto, tita punto, menos 0 por zeta punto. Y tercera componente, cogemos y multiplicamos en aspas primeras por segundas. 0 por r, por r, por r, por r, por tita punto, menos 0 por r, punto, 0. ¿Qué nos queda? Que las coordenadas de la aceleración, expresadas en la base móvil, nos va a quedar una aceleración lineal r, dos puntos, menos r, tita punto cuadrado, que es una aceleración, en este caso, radial. Va hacia el centro del eje de giro y la magnitud es r, tita punto cuadrado. La segunda componente es r punto, tita punto, si le sumamos r punto, tita punto, nos queda 2 r punto, tita punto. Esa es la aceleración de Coriolis y luego tenemos más r, tita dos puntos. Y esta es la aceleración tangencial. Y la tercera componente nos va a quedar derivada segunda de z, z dos puntos, que es una aceleración lineal vertical. Ahora vamos a calcular ese vector. Vamos a empezar a calcularlo. El vector de aceleración, pero ahora expresando sus componentes en la base, en la base fija. Derivamos, por lo tanto, la velocidad de la pinza P en la base fija 0. Y le sumamos ahora, el segundo sumando, la velocidad angular que tiene la base fija. Va a ser 0, porque no gira, no tiene cambio de orientación. Ella misma no cambia en orientación. Y multiplicado por el vector que estamos derivando, que en este caso da igual cual sea, es el vector de velocidad en la base fija. Y lo que nos queda expresamente es la derivada de las coordenadas, derivando el tiempo de las coordenadas del vector. Aquí lo tenemos, de este vector. Que vamos a poner que es, primera componente, r punto coseno de tita, menos r tita punto seno de tita. Segunda componente es, r punto seno de tita, más r tita punto coseno de tita. Tercera componente es z punto. Y vamos a derivar. Vamos a ver cuánto nos sale. Primera componente. La derivada de la primera componente, empezamos por el primer formando, producto de las funciones. De la primera, los dos puntos, por coseno de tita, más el primero, r punto, por la de la del segundo, que es de la del coseno es, menos el seno de tita, y por tita punto. Y ahora, segundo sumando, menos, abro paréntesis, y en este caso tengo el producto de tres funciones. Pues, derivar el primero, r punto, por segundo y tercero, sin derivar, tita punto seno de tita, más el primero y el tercero sin derivar, por la de la del segundo. Me quedará más r derivado de segunda de tita, por tercero seno de tita sin derivar, más el primero y segundo, r tita punto, primero y segundo sin derivar, y derivar el tercero. La derivada del seno es el coseno de tita y por tita punto, aplicando la regla de la cadena. Por lo tanto, nos quedará tita punto cuadrado, coseno de tita. Hacemos lo mismo en la segunda componente y nos quedará derivada del primer sumando, r dos puntos, seno de tita, más el primero, r punto, por la derivada del segundo. La derivada del seno es el coseno y por tita punto. Por lo tanto, tita punto, coseno de tita. Más. Ahora, tengo el producto de tres funciones, pues aplico la regla de la cadena. Deriva del primero, r punto, por el segundo, tita punto, y tercero, coseno de tita sin derivar, más el primero, r, sin derivar, derivada del segundo es derivada de tita de tita, dos puntos, y tercero, coseno de tita sin derivar. Y más el primero, r, por tita punto, segundo, y el tercero, derivado. Me quedará menos seno de tita, por tita punto, en este caso, tita punto cuadrado. Y la tercera componente me quedará derivada de z punto, z dos puntos. Bien, este resultado lo podemos comprobar si está correctamente calculado. Vamos a calcularlo a partir de las coordenadas de la aceleración expresadas en la base móvil y premultiplicando por la matriz de cambio de orientación de la base móvil 1 con respecto a la fija 0. La matriz de cambio de orientación está aquí arriba, es esta matriz, y vamos a suponer, como dato conocido, el vector de aceleración expresadas en los componentes en la base móvil 1. Bueno, pues sustituimos la matriz de cambio de orientación, es tercera fila, tercera columna, es 0, 0, 1, y luego tendremos coseno de tita, menos seno de tita, seno de tita, coseno de tita. Conocido este vector, lo sustituyo, r dos puntos, menos r, tita punto cuadrado, segunda componente, coriolis, dos r punto, tita punto, más normal, componente normal, r, tita dos puntos, tercera componente, zeta dos puntos. Y que nos quedará, nos operamos, primera componente. Primera componente es coger la primera componente de la primera fila, coseno de tita, y multiplicar por la primera componente del vector, r dos puntos, menos r, tita punto cuadrado. Y me quedará, r dos puntos, que multiplica coseno de tita, menos r, tita punto cuadrado, que multiplica coseno de tita. Y ahora cogemos la segunda componente de la primera fila, menos seno de tita, y lo multiplico por la segunda componente del vector, coriolis, dos r punto, y tita punto, más componente normal, perdón, componente, sí, dicho y normal, r, tita dos puntos. Y me quedará, menos r, tita punto, por el seno de tita, también con signo menos, menos r, tita dos puntos, seno de tita. Segunda componente. Pues la segunda componente, cogemos segunda fila, y cogemos la primera componente de la segunda fila, seno de tita, por r dos puntos, r dos puntos, seno de tita. Y ahora, cogemos también, segundo sumando, de esa primera componente del vector, menos r, tita punto cuadrado, multiplicado por el seno de tita. Y ahora cogemos la segunda componente de esa segunda fila, coseno de tita, por la segunda componente del vector. Y me quedará, más 2, r punto, tita punto, coseno de tita, y más r, tita dos puntos, coseno de tita. Y la tercera componente es más sencilla, me queda exclusivamente 1 por z, dos puntos, z, dos puntos. Estos dos resultados, observamos, que son iguales, ya que coincide, y aquí este menos, menos r punto, seno de tita. Menos r punto, seno de tita, por tita punto. Y aquí otro menos r punto, tita punto, seno de tita, nos queda menos 2, r punto, tita punto, seno de tita. Aquí lo que tendremos también es r, tita punto, tita dos puntos, seno de tita, con signo menos delante, es esta componente. Y esta componente es justamente con signo menos delante del paréntesis, esta componente. Coincide. La segunda componente de resultado, primer sumando coincide, segundo sumando tenemos r punto, dita punto, coseno de tita, y aquí lo mismo, dos veces, dos veces, dos veces r punto, dita punto, coseno de tita, es el sumando tercero. Aquí tenemos sumando r, tita dos puntos, coseno de tita, es este sumando último. Y aquí tenemos, con signo menos, menos r, tita punto cuadrado, seno de tita, que es este sumando. Por lo tanto, la tercera componente, obviamente, son iguales. Por lo tanto, hemos demostrado, hemos demostrado, o hemos justificado, el cálculo de la aceleración en la base fija, conocida la aceleración en la base móvil, utilizando la matriz de cambio de orientación, y el mismo resultado, utilizando la derivada de un vector en una base móvil. Dejo como ejercicio, calcular la aceleración de la pinza en la base móvil, conocida la aceleración de la pinza en la base fija, premultiplicando por la matriz de cambio de orientación, en este caso, de cero con respecto a uno, matriz que es la inversa a la que acabamos de poner en la parte anterior, o lo que es lo mismo, su otra expuesta, ya que es una matriz ortogonal. Dejo como ejercicio, demostrar, que tras esa operación, el resultado a obtener, es este resultado que tenemos aquí. Para acabar, simplemente observar, que de las dos aceleraciones estudiadas, las dos aceleraciones estudiadas, la aceleración en la base móvil y la aceleración en la base fija, las coordenadas son más sencillas, más simples de calcular, en la base móvil. Si comprobamos estos resultados, vemos que las componentes computacionalmente son mucho más sencillas de calcular con esta expresión que con esta. Por lo tanto, una de las ventajas de utilizar una referencia móvil es, en este caso, la obtención de esos mismos vectores, pero con menor número de cálculos, con lo cual supone un menor coste computacional donde lo apliquemos o con la herramienta que lo utilicemos. Y ya para acabar, también, esta misma reflexión que he hecho en torno a las velocidades, también se podría haber hecho en torno a los vectores de velocidad, en torno a los vectores de, lo he hecho en este caso, en este vídeo, para las aceleraciones, pero esta misma reflexión la podríamos haber hecho en los dos vídeos anteriores con las velocidades y las posiciones. Aquí vemos que las velocidades en la referencia fija, cero, sus componentes son más complejas de obtener que en la base móvil. Mucho más sencillo de obtener. Lo mismo pasaría con el vector de posición. Eso es todo. Gracias.